¡Hola amores! ¡Ohio! Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy vestida de Supersónico Neko Windy. Espero que les guste mucho. Y vengo con otra video reacción de un video titulado Smile HD. Es un video que me pusieron muchísimo en los comentarios de mis otras video reacciones. Así que por verlo tanto tuve curiosidad y vamos a ver qué tal está. Pude ver que es de My Little Pony. A mí me gustaba mucho My Little Pony cuando estaba pequeña. Y recientemente, bueno hace un año hice un cosplay de Heratity. Así que vamos a ver qué tal está Smile HD. Tengo entendido que este video tiene imágenes un poco fuertes. Así que ya están avisados porque puede que haya sangre o algo así en este video. Así que ya están advertidos. Ok. ¡Uy! Mr. Davey presenta Smile. Smile, sonrían. Ok, hasta ahora se ve muy fresita y lindo. ¡Sí! Me gusta, me gusta el ritmo. Está muy movido. ¡Ay, qué linda Pinkie Pie! Voy a hacerte sonreír. ¡Ay, qué lindas están! ¡Hola! ¡Fightlight Sparkle! ¡Pinkie Pie! Hasta ahora está todo muy bonito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ese es su tráquea! ¡Holy shit! ¡La decapitó! ¡No, Rarity! ¡Rarity! ¡Corre, Rarity! ¡Oh, my God, Pinkie Pie! ¿Qué demonios te sucede? Le sacó el cerebro. ¡No, corre! ¡Corre! ¡No! Pero, ¿por qué le estás haciendo eso? Esto parece un episodio de Higurashi, no una Kukoroni. ¡No! ¡Ayúdala! Rainbow Dash. ¡Sálvala, Rainbow Dash! Sí, la salvaste. ¿Qué le pasó? Demasiado dark. Demasiado dark. Claro que sí está Bad Pinkie Pie. Rainbow Dash. ¡Acaba con ella! ¡Heal Meter! ¿Qué demonios? Tiene un meter para matar. ¡No! ¡Oh, my God! Está casi muerta. ¡Oh, Dios! Está haciendo un Kamehameha. ¡Oh, Dios! ¡Murió! ¡No, Rainbow Dash! ¡No! ¡Oh, Rainbow Dash! Esto está demasiado gore. O sea, está peor que un episodio de Happy Tree Friends. Ya acabó con ella. ¿Qué demonios le pasa? Y ahora está llorando. Después que quiso matarlas a todas, está llorando. ¡Acaba con ella! ¡Sí! Fluttershy acabó con ella. Creo que se llama Fluttershy. ¿Por qué hiciste eso, Pinkie Pie? No entiendo. Mereces morir. O sea, mereces morir. Pobre Rarity. Ni siquiera pudo defenderse. ¡No! Ok, esto parece una mezcla de Happy Tree Friends con Dragon Ball con My Little Pony. Y eso que fue una Super Genki Dama. ¡Oh, no! ¡Murió! ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! ¿Qué demonios? ¡Oh! ¡Destruyó el planeta Tierra! ¿Qué demonios le pasó a Pinkie Pie? ¡Wow! Esto me dejó un poco anonadada. ¡Uy! Parece que hay más. Princess, Cupcakes y Derpy. Creo que definitivamente tengo que ver estos también. Este video me dejó algo perturbada. O sea, como ya dije, me recordó definitivamente a Dragon Ball porque estaba como el Kamehameha. Estaban las Enkidama. Destruyeron el planeta Tierra. Aparte de eso era como una mezcla, aparte de Dragon Ball con Happy Tree Friends y por supuesto My Little Pony. Y estaba super gore. No entiendo por qué Pinkie Pie estaba tan loca. O sea, quisiera ver si hay un motivo por el que estaba tan loca. Pero a pesar de haberla estado matándolas a todas, lloró. No entiendo por qué lloró. Quiero que ustedes me digan si esto tiene algún sentido o simplemente es pura locura el estilo de Happy Tree Friends. Aún así, estuvo entretenido, estuvo un poco gore y traumático porque no me gusta ver que maten a unos ponis tan lindos y kawaii. Y la pobre Rarity ni siquiera tuvo chance de defenderse. Pero bueno, aún así, fue algo entretenido. Y quiero que me digan, amores, qué otras video reacciones quieren que haga en mi canal. Y espero mucho apoyo de parte de ustedes. Recuerden suscribirse si no lo están ya. Y sígueme en todas mis redes sociales, especialmente en Twitter. Si quieren saber todo lo que está pasando conmigo en el instante preciso, sígueme en Twitter. Se los voy a dejar aquí también en la descripción del video. Bye, bye. Matené. Matené.